Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Joana y Casati. Hola, buenas noches para todos. Muy bien. También, como cada semana, todos los canales parece que están en cadena, viendo, contando por otros a ver si funciona el veto o no funciona el veto. Bueno, al menos eso hace... Esta vuelta es la universidad, ayer fue las jubilaciones. Pareciera que nos entretenemos así, ¿no? Peor que se hable de fútbol. Hablemos del veto mejor. No, yo quiero hablar del fútbol. Me parecen muy extraños cosas que han pasado en estas últimas dos semanas. A ver, señorita Joana. Primero, San Martín tiene dos penales. Uno, al menos lo vi, se lo entregaron en las manos del arquero. Peleándose a muerte entre ellas, a ver quién pateaba. Esa sí, claro. Lo patea uno y se lo entrega al arquero, porque eso no es patear un penal. Hasta mi abuelito, que se murió hace no sé cuántos años, lo patea mejor. Otra, ayer, se pelean entre dos para hacerse el gol en contra. Yo no entiendo esto. Pero estando las apuestas deportivas, ya no entiendo más. Menos entiendo. Me preguntaban recién si son San Juanino los integrantes del equipo de San Martín, ¿vos sabés? En gran parte no. ¿Quién es San Juanino? El Aitay, alguno que otro suplente. Lo que hoy ha salido, me ha dado que primero a apoyar totalmente al técnico, el técnico también bastante enojado. Lo que me decía alguien que sigue todos los partidos, que es muy extraño, porque hay un rumor, que hay que ver si es cierto o no, pero que hay un grupo de jugadores que le están haciendo la cama al técnico. ¿Y quiénes son los jugadores de afuera haciendo la cama al técnico de San Juanino? La única posibilidad de llegar a primera es con San Martín, es lo que no se entiende. Entonces el presidente ha salido a apoyar a Antuña y al trabajo de Antuña. Lo que vos tenés que hacer es ver cómo termina este campeonato y a todos esos jugadores, si es cierto que se están haciendo una campaña en contra, faltando poquita fecha, te lo tenés que limpiar. Pero no solo limpiar, que se sepa que te lo limpiás porque hicieron tal cosa. Lo que se llamaría en cuestión laboral, los carneros, la cabronada. Bueno, yo no sé qué es lo que pasa, pero señores, los penales no se patean así. Y pelearse dos jugadores para ver quién se hace el gol en contra tampoco es lógico, menos en una instancia como esta. Y que tienen la camiseta pintada, puede ser Pelaitay y puede ser el técnico Antuña. De los jugadores no sé. Yo lo que digo que también, después de todos los años que lleva participando, si San Martín no puede conservar tres o cuatro jugadores locales, que son los que entusiasman a la gente, los que llevan público, también hay un error por parte del club. Porque los que llevan público son los jugadores. Es decir, puede venir Boca con toda la camiseta, pero si viene Tavani es el que me atrae o no. Y esto es así. Y cuando decimos, ¿cómo se llama el 9 de San Martín? No sé. No sé si juega con 9 hoy. No sé. Porque no están jugando con delantero. Entonces, cuando pueden pasar, no sé, 400 minutos sin hacer un gol, jugando ahí... Pero queda lástima que una campaña en donde con todo lo que han hecho lo posible para no ganar en última fecha, siguen tercero en la tabla general, con cinco puntos de ventaja del cuarto... Pero estaban ahí de ser los primeros. Por eso te digo lo que no se entiende. No se entiende ya esto. Hay una de las teorías que dicen que están peleando por premios, y como no se ha puesto al lado de ellos al técnico, le están haciendo la campaña. Bueno, esto es cuestión de hacerlo público y quemarlo con nombre de... Para qué querés plata si lo que te va a dar gloria es lo que te va a dar plata después. Vos ascender a primera y ahí tenés otro nivel de ingreso. Comenzamos con las noticias. ¡Gracias! Barcelona Neumáticos, distribuidor oficial de Michelin y BF Ductrich. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, cambio de amortiguadores. Y nuestro exclusivo servicio de alineación 3D, único en San Juan. Mendoza 220 Norte. Barcelona Neumáticos. Todo en un solo lugar. Juanca, ya se está distribuyendo el Nuevo Mundo. Así es, el título principal de hoy en tema político, más allá de lo que hablabas del veto, que realmente hay también muchas conversaciones sobre ese tema, es que Cristina Fernández hoy publicó un documento donde ella se ofrece para presidir la unidad del partido justicialista. Recordemos que hasta hace unos días decía el gobernador de la Río Jaquintela que él no se bajaba. Ya ayer dijo que si era Cristina, los gobernadores tenían que ir a hablar con ella, dando a entender que sí se bajaría. Y si ella hoy lo ha hecho público, porque va a ser la única candidata para que el 17 de noviembre sea las elecciones del justicialismo con una lista de unidad. ¿La última decisión de Cristina fue elegir a Fernández como presidente de la nación? No. ¿Como candidato a presidente? No. ¿No? Ella hace un reconto de lo que fueron desde la vuelta de la democracia después de la dictadura. Y cuenta del gobierno militar, todo lo que pasó, 83, 89 Alfonsín, después qué pasó con Menem. Y cuando llega a su gobierno, obviamente, es lo que cambió todo el país. Y después pone 2015, 2023 con un solo periodo. ¿El Fernández? ¿Sabés que es de Macri? ¿El Fernández no existió? ¿Será culpa de Macri? No lo entiendo. Joana, ¿qué pasa en el deporte? Bueno, hablemos un poco de la selección. Esta semana, semana FIFA. Este jueves, este 10, Argentina jugará contra Venezuela. Hoy ya empezaron a llegar a Miami, a empezar la concentración en la selección. Esta mañana llegó Messi. Y la verdad que son bastante las bajas que tuvo Scaloni en este trayecto. Son muchas las lesiones. De hecho, por ejemplo, en la Champions se habla mucho de que los jugadores querían entrar medio en huelga porque son muchos partidos lo que tienen seguido. Y eso amerita que los jugadores tengan un poco más de esfuerzo. Pero bueno, se supo que ya está de baja Nico González. Está de baja, obviamente, el Diogo Martínez. Sabíamos, sí se confirmó que ya Jerónimo Rulli va a ser el arquero titular que va a salir este jueves contra Venezuela. También Acuña se dio de baja. Bueno, ya dije, Nicolás González, Garnacho. Son varios los jugadores. Y bueno, Scaloni siempre apuesta a los más jóvenes. Ya son dos nombres los que suenan. Por un lado, Soler. Por otro lado, Burenote. Son dos jugadores de 19 años que vendrían a reemplazar. Marcos Acuña también es otro jugador que tampoco estará entre los convocados. Bueno, así que este jueves a las 18 horas Argentina enfrentará a Venezuela. Hay que tomar en cuenta que la selección se encuentra en Miami y lo climático no ayuda mucho al lugar. Entonces están atentos a un huracán. Claro, el huracán Milton. Pero hoy la selección ya se encuentra entrenando y se verá si viajará o no antes, dependiendo a lo que pase climático. Bueno, Juanca, ¿cuánto vale hacer la RTO de un auto hoy en el video? Hoy, 42% más que el viernes. ¿30 mil pesos? Pasó de 21 a 30 mil pesos el auto. A partir de ahí los profesionales. Hay cuestiones que son complejas de entender. Sí. Digamos, me parece bien que el gobierno dé de aumento salarial lo que puede pagar. Entonces está ofreciendo 2% mensual. Pero quien autoriza lo de la RTO le está haciendo un flaco favor al gobierno. Porque por un lado te autoriza un aumento del 40 y pico por ciento y por otro lado te dice hay 2%. Entonces son cosas que hay funcionarios que creo que no sé para quién están jugando. Es como OCE que sigue aumentando nueve veces. Entonces no puede haber tanta diferencia entre los que están cuidando la plata y los que autorizan aumentos así tan fácil. Aparte, esto que voy a decir me hago cargo. La RTO la pagan los que pueden pagarla. Hay un 30, 40 o 50 por ciento de autos que no tienen RTO y que no están en condiciones de circular. Pero yo no sé si es así o no, pero un policía me dijo una vez, mire, tenemos órdenes de no parar a coches muy viejos porque es quitarles el auto. Y no hay dónde tenerlos. Es un problema de espacio. Entonces la RTO se transforma en una mentira. Yo tengo mi paraliza lleno de cositas de RTO. Me siento tonto porque veo autos parados al lado del mío que no tienen ni siquiera focos y que circulan alegremente. Entonces el que me puede matar no es mi auto, es el que viene de enfrente, que a lo mejor tampoco tiene seguro y tampoco tiene carnet de conductor el dueño. Si creen que con esto se hace populismo se equivocan. Esto termina mal. Termina mal un auto que está conducido por alguien que a lo mejor no tiene carnet o lo tiene vencido, que no ha hecho la RTO y que está circulando con un coche que no está en condiciones, es un peligro público. Y creo que esto la única vez que lo van a entender es cuando alguien tenga un accidente y vaya contra incluso los encargados de controlar el cumplimiento de la RTO. Entonces yo voy contra el Estado que no me ha hecho parar un coche después de exigirme que yo pague la RTO. Esto es de cajón. El abogado tendría que ir también contra el Estado que es el encargado de controlar esto. A los autos que están en mal estado no los pagan. No los sacan de circulación. Y esto no es estar contra nadie, es estar a favor de la vida, de la gente. Porque imagínate vos que vaya un padre de familia, único sostén de familia, y de pronto viene alguien en un coche en pésimo estado y que no tiene ningún seguro ni tiene nada, y queda el hombre en la lona. La familia queda en la lona. ¿Giovanna? Estamos en una novela con Fernando Gago y Boca. El técnico que ahora se encuentra dirigiendo a Chivas de Guadalajara salió a desmentir y a decir que él no ha tenido contacto con el club. Realmente se hablaba que Fernando Gago iba a llegar esta semana para concretar y empezar a ser el nuevo técnico de Boca, pero salió antes de jugar el clásico que el entrenador tenía en México para decir que realmente no saben de dónde han sacado esa información, que él no ha tenido contacto con Boca. Desde las entrañas de Boca dicen que esperan que esta semana se resuelva todo porque realmente no hay opción B. Yo vi y escuché la conferencia de prensa de Gago, realmente lo prestaron feo los periodistas. Es que acaba de firmar una extensión de contrato. Están jugando también una final. No puede ser que viene Boca y se los trae. Una es esa y la otra es que para los mexicanos su club es más importante que Boca. Por supuesto. Es un desprecio que le hacen al fútbol mexicano. En realidad dicen que habría un plan B, pero el problema es Riquelme. ¿Cuál es Riquelme? Que es Barro Esqueloto. ¿Están peleados? No, Barro Esqueloto usted lo acepta, pero sin injerencia de nadie ligado al fútbol del comité de Boca. ¿El barro Esqueloto que juega en Platense es algo de los mexicanos? Es sobrino. Es sobrino. Es hijo de otro hermano que no llegó a jugar tan famoso. Me gustó la camiseta de Platense, muy moderna. Está préstamo hasta el año que viene en Platense. Platense es el equipo con menor presupuesto de toda la primera división. Y está en la zona más rica de Buenos Aires, Vicente López, ¿no? Y si jugábamos tres horas más no le hacíamos un gol. No, River juega, está jugando muy mal. Hoy lo decían en un programa de televisión, y yo creo que lo comparto. Si van a seguir jugando así, prefiero que siga el técnico anterior. Sí, con Gallardo no ha mejorado el equipo. No, pero sí ha mejorado los jugadores, así que tiene que empezar a jugar el equipo mejor. Bueno, ¿quedó algo más? Sí, obviamente hablando ahora de la primera división, quien está más puntero que nunca y le deba cinco puntos a Huracán y a Talleres es Vélez. Vélez jugó este fin de semana con Racing, se lo ganó 1-0. Realmente un partido bastante fuerte, pero bueno, Vélez está más puntero que nunca y realmente es el mayor candidato a poder llevarse el campeonato de este año. Talleres está cayendo también, jugó mal contra Vélez. Y ese que está en la foto lo regalamos. ¿Quién es? Brian Romero, es el jugador del River. Y en el partido Belgrano Talleres se dio un hecho curioso. A los nueve segundos de comenzado el partido se expulsó un jugador de Belgrano. Bien expulsado. A los nueve segundos. Había un jugador, Roberto Perfumo, jugó en la selección mucho tiempo, que él decía, hay que darle con todo en los primeros minutos porque ningún árbitro se anima a expulsarte. ¿Dónde tocó? Este, nueve segundos. Cambió la historia. ¿Quedó algo o vamos a nuestro invitado? ¿Te parece que hablemos un poquito de San Pedro? Sí, sí. Qué caso extraño. San Pedro es un pueblo de la provincia de Buenos Aires que tiene 70.000 habitantes. Se hizo famoso porque vos sabés que ahí vivía una locutora y el marido que marcaron toda una época en Canal 13. La pareja de Noticiero. La pareja de Noticiero. La pareja de Noticiero. Mazzetti. 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 Y Caen Lámaras. Sí. Y vivían ahí en San Pedro. Bueno, ¿qué pasa ahora? Bueno, en ese pueblo de repente empezaron a recibir mensajes y a empezar a ver que era un gran negocio poner la plata en una criptomoneda en donde le daba el 1, el 2 y llegó ahora a darle el 3% diario de interés. En dólares. En dólares. Entonces han empezado a invertir, llegó a 20.000 de los 70.000 habitantes. Imagínate, en toda la familia al menos uno puso plata. Algunos mucha plata. Llegaron hasta 200, 300.000 dólares. La cuestión es que empezó una persona que empezó a dudar y empezó a investigar. Dijo, a ver, esta criptomoneda no está en ningún lado. A ver, la plataforma. Y la plataforma no está autorizada ni para los teléfonos Android ni los iPhone. Entonces no es una plataforma legal. Empezó a ver diferentes tipos de cosas y no le cerró por ningún lado. ¿Qué hicieron lo de la empresa? Hicieron un acto en Buenos Aires en donde vino el CEO de la empresa. Empezaron a investigar al CEO de la empresa de un actor polaco. Que le dieron 1.500 dólares para venir a actuar de presidente de la empresa. Ya algunos creen que todavía pueden salvarse. Hay otros que se han dado cuenta que es una gran estafa. Hoy he escuchado un informe que decía que está dividido el pueblo. Alguien que dice, no levanten la perdilla hasta que puedas recuperar la plata. Entremos a otros tontos. Claro, busquemos a otros tontos porque es una cosa piramidal. Pero lo que pasa es que las ganancias no te las dan en plata. Te las dan en esa criptomoneda que no existe. No existe. Hay gente que le pidió al banco plata y ahora tiene que devolvérsela. Para vivir sin trabajar. Es un esquema de estafa muy común a nivel mundial. El gran conocido de esto fue Madoff en Estados Unidos que terminó preso. Pero pasa en todos lados. Ahora bien, parte puede ser por ingenuidad y parte por ambiciosos de vivir sin trabajar. Sí, cuando un banco te está dando un 3% mensual y ahí te lo está dando diario, es complicado. Bueno, ¿quiénes nos acompañan? Está con nosotros Mauro Rivero, jefe del Servicio Veterinario de Inspección Sanitaria dentro del Ministerio de la Producción. Y también está Fernando Lucero, es uno de los propietarios de Motociclete. Mario, Mario Lucero. Mario, no se andan con chiquitos ustedes cuando organizan estas motocicleteadas. Es este fin de semana largo, el 11, 12 y 13. Aprovechamos para hacer un encuentro de motoviajeros en San Juan. Realmente es un evento que es el segundo que realizamos ya y nos fue muy bien en el primero. Así que estamos haciendo el segundo este fin de semana. ¿Se habla de 2.000 personas? Sí, ya tenemos de motos, ya tenemos más de 1.000 inscriptos y calculamos que en estos días se van a sumar muchos más. Así que estamos pensando que podemos llegar alrededor de las 2.000 motos. Participante no, mucho más. Porque siempre hay que tener en cuenta que el motociclista puede viajar acompañado. Muchas veces vienen con el hijo, con la novia, con la esposa. Así que son más de 1.000 personas, 1.000 motos y más de 1.200, 1.500 personas que tenemos ahora. Pero en estos días se suman mucho más. ¿Y se duermen en San Juan algunas noches? Por supuesto, porque el encuentro es viernes, sábado y domingo. El viernes ya tenemos muchos inscriptos. Se inscriben a través de nuestra página de Instagram, Mototurismo San Juan. Una vez que están inscriptos, ya tienen que pasar por el local de Onda San Juan, en La Paula Ignacio de los Roses. Y ahí se acreditan. ¿Qué es lo que es? Se le da una pulsera y una calco para identificar la moto. El viernes a la noche se hace la presentación del evento en la puerta del Estadio Aldo Cantoni. Bueno, ahí se coloca un escenario donde hay bandas en vivo, DJ y una rampa donde va a ir pasando todos los participantes que han venido, porque vienen de distintas partes del país. Vienen de Ushuaia, gente, me han mandado videos que ya han salido el jueves pasado de Ushuaia. Estaba nevando en Ushuaia. Así que, y ellos salieron igual. Y vienen de Chile, Uruguay, Perú, de todos lados vienen. De todos los países limítrofes. El viernes se hace la presentación, se coloca una rampa y se le saca una foto como bienvenido al evento. Eso es el día viernes. El día sábado se hace la rodada que le decimos nosotros, que es, nos juntamos a las 10 de la mañana debajo del puente peatonal del Centro Cívico, donde, bueno, estamos conociéndonos, conociendo a la distinta gente que viene, y se hace la rodada que va a ser el dique de Uyum y el dique Punta Negra. Es un circuito de unos 70 kilómetros aproximadamente. Esto no es competitivo, esto es de paseo. Pero justamente, si algo que tiene el motoviajero es que aprecia los paisajes, viaja a otro ritmo. Los que hemos podido viajar en moto sabemos que es otra cosa. No es irse en auto y ir a todo lo que da y no ver nada. No, el moto va viajando y viendo los paisajes. Entonces se hace a una velocidad controlada de 50, 60 kilómetros toda la caravana. Y la prueba de eso es que el padrino del evento es Pablo Imoff, que es el Pablito viajero, que anda viajando en su Econo Power, que está uniendo Ushuaia con Alaska. En este momento él está en México, en México, Estados Unidos, y lo traemos al evento. Y aquí le prestamos una Econo Power, que es una moto muy chiquita, 90 centímetros cubit, y todos tenemos que ir detrás de él. Así que es un evento muy bonito, es una caravana muy bonita de apreciar. Bueno, ¿y la gente dónde come? ¿Cómo hace? Porque 2.000 personas es... Bueno, en esos días, bueno, están acá en hoteles, en el camping, están por todos lados. Pero ahí nosotros llegamos a las 13.30 aproximadamente al predio, que es Epa San Juanina, la calle Rastreador Calíbal. Y ahí, bueno, ya vamos a pasar todo el día con todos los motoviajeros. Van a ver Full Track, van a ver bandas en vivo, DJ, todo lo que es relacionado con las motos, artesanos que se dedican a hacer artesanías con motos, están de moto. Y va a haber un show muy bonito para que pueda ir la gente a ver, que son los hermanos Navarro. Esos son dos muchachos que ponen unas rampas inflables y hacen acrobacias aéreas con unas motos enduro. Es muy bonito el espectáculo. Y ese espectáculo termina a las 22 horas, 21.30. Y va, por supuesto, que esto lo hacemos con todos los influencers del mundo de la moto. Acá hay muchos influencers que son motoviajeros. Y esos son los que nos hacen que vengan toda la gente de distintos lados. ¿Y el domingo, digamos, en medio libre, para el que quiera ir a algún lugar de la provincia? El domingo, el sábado damos como terminado el evento grande. Pero el domingo, con la gente de Acer, que es el Club de Enduro y Rescate de acá de San Juan, hacemos tres caravanas. Son pequeñas caravanas más chicas, de 50, 100 motos más o menos. Y hacemos tres. Una va a Barrial, con su Pampa y Leoncito. El otro va a Hacha, a la Cuesta del Viento. Y la tercera caravana va a la Ruta 150 con el Valle de la Luna. ¿Cuál fue la experiencia de la primera vez? No, no, fue fabuloso, porque realmente esto es algo innovador. Yo siempre digo, yo he ido a muchos motoencuentros y no hacen esto realmente en el camping. Nosotros le hemos dado una vueltita y todo el compuesto. Por eso es que tuvimos tanto éxito y por eso es que la gente quiere venir y están desesperados por venir otra vez. Debe ser la parte logística, debe ser profesional. Es complicado, es complicado. Muy complicado porque es un evento de varios días, donde viene mucha gente y la gente que viene quiere que lo atendamos, que le demos información, que dónde pueden comer. Y el evento anterior, yo siempre cuento, el sábado a la noche yo termino a Fónico. Tanto hablar, hablar y explicarles de dónde era, cómo era. Lo bueno de las motos es que también es para todo público. Viene el que quiere estar en un hotel cinco estrellas y viene también el que quiere estar en un hotel. Nos ha prestado para los acreditados el camping de Cibadaya. Y entonces viene mucho en Carpa. Pero también vienen a hoteles, a cabañas, porque por ahí son grupos de cinco o seis amigos y les conviene alquilar una cabaña y se espera en una cabaña. Y por ahí hay mucha gente sola. Hay mucha gente que viene sola, viajando sola. Mujeres solas, no sabe la cantidad de mujeres solas que vienen. Que uno dice, ¿cómo va a viajar una mujer sola? Lo hacen, lo hacen. Hoy en día hacen todo. Sí, sí. Pueden conducir un país. Sí, sí, sí. Yo digo, si un país era machista como México y ha elegido una mujer presidenta, le falta Estados Unidos nada más, que es posible que sea Kamala dentro del pueblo. Bueno, yo siempre digo que el viaje en moto, hay dos tipos de viajes, yo he viajado mucho, he tenido la oportunidad de hacer muchos viajes, y hay dos tipos de viajes. El cuando uno viaja solo y cuando viaja en grupo. Cuando viaja solo es muy lindo, porque uno viaja a su ritmo y muchas veces cuando son varios días y hay que pararse y hablar. Con alguien hay que hablar y uno se abre, conversa con uno. Y hay otra cosa, que cuando uno se para al costado de la ruta y lo ven solo, auto que pasa es auto que te hace señas, está todo bien, auto, moto, todo, porque te ven indefenso. Y otro viaje es cuando se viaja en grupo, que también es lindo, pero bueno, ya hay que adaptarse a las normas del grupo en general. Yo me vi una manifestación, digamos temática, porque son los de la Harley, ¿no? Realmente parecía sacado de una película, porque todos vestidos con las camperas, caracterizados. Así, se dejan las barbas, los tatuajes, todo igual. Es que el motociclismo tiene distintos grupos, y esto los une, viene gente de Harley, gente de Vespa con las Vespas, o sea, hay muchos grupos de motos, y esto estamos uniendo a todos, a todos los grupos de motos. Bueno, interesante. Planteamos el tema de Mauro, y vamos al corte. El tema de Mauro, principalmente, son dos partes. Una es, ¿qué es lo que comemos los argentinos en tema de carne? Los sanjuaninos, ¿cuánto comemos de carne? ¿Qué tipo de carne? Pero lo otro es, ¿cómo se controla? Muy bien. Se ha sumado Yerón Gorán, que es el presidente de la sociedad israelita. Habíamos hablado con Mauro Riveros de qué carne comemos, cómo se controla. Bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es muy grato estar acá. Con respecto al tema de la carne, yo pertenezco al Servicio Veterinario y Inspección Sanitaria, es una dependencia del Ministerio de Producción, donde somos el ente de aplicación de la Ley Federal de Carne con injerencia en toda la provincia. ¿Esto qué significa? Que estamos a cargo del control de inocuidad de los productos hidromatológicos de todos los que son productos cárnicos derivados, ya sea carne, pollo, fiambre, pescado, huevo. En algún tiempo estuvo el matadero municipal, después ahora está el matadero que lo maneja privado. Exacto. O sea, es del Estado, pero está concesionado o concesionado a un privado. ¿Qué porcentaje se faena en San Juan y cuánto viene de afuera? Bien. Teniendo en cuenta la premisa del consumo de carne por cápita a nivel nacional, donde dice que cada habitante argentino consume 105 kilos de carne en total, ¿no es cierto?, contemplando la carne de pollo, la carne vacuna y la carne de cerdo, de los cuales hay un 44% que se consume en carne vacuna, de esos 105, ¿no es cierto?, otro 44% en ave, que siempre prácticamente van de la mano, y queda un 16% de consumo de cerdo, de los cuales... ¿Y algo de pescado, no? Y el de pescado sí, pero es muy poco, sería como en el último escalafón el consumo de pescado. Tan sano que es, ¿no?, y tan bueno que hace a la salud, está en el último escalafón. Depende que no esté contaminado el lugar donde lo trae. Sí. El otro día leí un informe precisamente sobre el salmón, que es un alimento peligroso, porque para darle el color rosadito le echan... Lo que pasa es que el salmón, por lo general, se lo cría en lugares que no hay tanta corriente de agua y tiene más antibióticos que otros. Tiene más antibióticos. Exacto. Sí, es una cría como más intensiva, más en poca superficie. Y el otro tema, el de los pollos. La pechuga es lo más barato, pero la pechuga crece también por hormonas, ¿no? De eso, Juan Carlos, le puedo decir que hay un folclore, digamos, en el tema del uso de hormonas. Eso, el uso de hormonas acá en el país está prohibido, o sea, no se usa en hormonas. El tema del pollo es muy particular porque tiene una carga genética muy importante, o sea, las líneas genéticas que están reproduciendo para el consumo son líneas que van muy de la mano con la genética y con la alimentación, donde usted en 45 o 47 días ya tiene un pollo de 3 kilos, dándole las condiciones alimenticias correspondientes. Entonces hace que cada vez los tiempos se acorten y la ganancia de peso sea mayor en muy poquito tiempo, pero no hay uso de hormonas. Además de ganarles con el hielo, me parece. Exactamente. El pollo aditivado es un producto donde al momento de congelarlo tiene una inyección de agua, digamos, donde después se congela y, bueno, y hace al peso del pollo. Eso es una realidad. ¿Qué es lo que producimos nosotros en porcentaje de cada tipo de carne? Con respecto al tema de los porcentajes, nosotros tenemos el ingreso de camiones, o sea, la fiscalización, digamos, del ingreso de camiones que transportan productos cárnicos derivados a la provincia. Está ubicado en calle 11 y punto del monte. Y de ahí surgen unos datos donde le puedo llegar a decir que con respecto al tema del consumo de cerdo, por ejemplo, acá en la provincia se faena el 58% de lo que consumimos los sanjuaninos, pero con respecto al tema de carne bovina, solamente aportamos el 7% de lo que se consume y por no decirle el 5%, entre el 5% y el 7%, que es lo que se faena, datos oficiales, de la planta de faena que tenemos acá en la provincia. Vienen con media res o en corte, sí, pero el mayor consumo es en media res. ¿Media res? Sí, sí, sí. ¿Y con el pollo y con los huevos? Sí. ¿Pollo se consume más de afuera y cómo es el tema de los huevos? El pollo 100% de afuera, viene 100% de afuera, puntualmente entre Río, Buenos Aires, toda la zona productiva. Y con respecto al tema de los huevos, viene un porcentaje, le puedo decir que puede venir aproximadamente un 60% de afuera. Todo lo demás se produce en la provincia porque tenemos granjas y muy buenas en calidad sanitaria, muy buenas en productividad de huevo, que es lo que hace al consumo interno, digamos. Maura, en los últimos tiempos se habla mucho de la carne de caballo, principalmente de faenas ilegales que se hacen, que están matando muchos caballos. ¿Ustedes pueden controlar, por ejemplo, ir a una carnicería y saber si esa carne es de caballo o es de vaca? Exacto, sí, efectivamente. Es lo que estamos realizando a partir de esta noticia que se dio de público conocimiento a partir de los primeros días de septiembre, perdón, de agosto. Hicimos mucho hincapié en hacer inspecciones muy figurosas en lo que era la zona del Foco y Perifoco donde fue la faena clandestina esta que salió a la luz entre una de las tantas, digamos, llegando a la conclusión de que, bueno, la carne de caballo en sí, bifiada, por ejemplo, en una carnicería que usted la vaya a comprar y vaya a pedirle un kilo de nalgas, no le van a bifiar un trozo de carne de caballo, digamos. Siempre la carne de caballo va oculta en los chacinados, va oculta en la carne molida. Por eso ya que estamos en este tema y es importante como medios difusorios tener información, hacerle saber a la gente que cuando vayan a una carnicería deben pedir que la molida sea molida cortando el trozo de carne del carnicero y poniéndolo en la máquina, ¿está bien? Y no comprar carne molida que está exhibida al público en las heladeras de carnicería, en las batallas. Vamos a aclarar un poquito algunas cosas. Primero, no está prohibido comer carne de caballo. Lo que está prohibido es la delincuencia de robar caballos para uso comestible, pero prohibido no está comer carne de caballo en ningún lugar del mundo. Claro, acá a nivel nacional... Claro, el problema es que se roban los caballos y los matan clandestinamente. Claro, por una cuestión cultural no está aprobada el consumo de carne quina. Pero acá hay cuatro frigoríficos de Argentina, el principal exportador de carne de caballo. Exactamente, exactamente. Y justamente el problema del consumo de esta carne que viene sin ningún tipo de trazabilidad, sin ningún tipo de identificación y sin ningún tipo de faena oficial en un matadero donde se hacen los controles figurosos por parte del veterinario donde se hace el aporte del frío que debe corresponder a la carne para que salga su consumo. Y es más, en la carne de quina al momento de la faena tiene como ley, digamos, el análisis de triquinosis que también por ley se le hace a los cerdos. El tema de estos, los delincuentes que roban un caballo es porque generalmente el caballo es algo muy preciado para el hombre de campo, sobre todo. Y que venga un tipo para un negocio que lo transforma en carne molida, esto es lo malo, ¿no? Exactamente. Esto es delincuente. Exactamente. A eso hay que perseguirlo en serio. Es un daño muy grave el que produce en el propietario del animal porque prácticamente es una mascota el caballo. Y la otra problemática que hay es que si hay un comprador de esa carne, ¿está bien? Que es donde, bueno, después sale oculta, digamos, a comercializarse. A mí por ahí me da risa porque uno va a sitios donde se hacen parrilladas vegetarianas. Y hoy en día con sabores se hace cualquier cosa, ¿no? Sí. Sí, sí. Holanda, por ejemplo, está eliminando todo el ganado porque dice que contamina el aire. Que es cierto. Que es cierto, pero... Es uno de los tantos que contamina. Sí, uno de los tantos. Y sí, sí, uno de los tantos en mala producción, digamos. Pero, bueno, hay otras cosas que son más peores. Ahora, en algún momento yo creo que... ¿Sacuán puede ser zona de engorde? El tema es que depende también de las culturas, ¿no? Porque generalmente hay países que dices que no pueden poner el ganado para que pise el pasto porque crece mucho menos. Y entonces el pasto hay que traerlo a la zona de secano, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que eso acá puntualmente en la provincia es una cuestión antropológica, por así decirlo, donde no está en la cultura la crianza del ganado, digamos. Sí, sí. Si vamos al caso, un cerdo lo tiene cualquier persona o en cualquier finca hay un cerdo. O había. Somos más afines a la producción porcina, digamos, o bueno... Pero casi invariable. ¿Sigue la carne vacuna al frente, no? Al frente, siempre, siempre. Sí, a nivel nacional siempre sigue al frente. Con un descenso en el consumo ahora, pero siempre sigue al frente. Le robo a Juanca algo que dice que si seguimos así vamos a comer un costillar de pollo con los precios que vienen, ¿no? En cualquier momento. A la llama. Un pollo, un costillar de pollo a la llama. Bueno, ¿te parece por qué había quedado con Mario Lucero? Mario, ¿qué pasa con el que quiera ir al predio de Cepa, por ejemplo, donde van a estar todas las motos? Sí, por supuesto. O sea, hay gente público en general que puede ir a visitar porque le gusta el tema de la moto o porque quiere conocer a alguno de los influencers que nos vienen a visitar este fin de semana. Puede comprar la entrada para poder entrar al predio a partir de las 16 horas. Es para el público en general. Bueno, muchas gracias a los dos. En el próximo bloque hablamos con Laron Goransky y ya tenemos también a Carlos Fernández, coach y psicólogo. No sé cuál es el tema que trae, pero el de la semana pasada despertó muchas expectativas. Vamos a ver qué tema ha traído. Nos vamos al corte con una nota que se hizo de un nuevo emprendimiento, principalmente el doctor Orellano. Ya volvemos. Es el mes de la concientización del cáncer de mama. Por eso llevamos a cabo en la clínica la tercera edición de una muestra de arte tratando de llegar bien profundo en la mujer para que sea valedero el esfuerzo que uno hace todos los días. Mi nombre es Ebe Atencio y soy la dueña del taller El Grito al cual asisten un grupo grande de incipientes artistas que están participando hoy en esta muestra y ha sido realmente una oportunidad muy hermosa porque es una muestra que de algún modo nos atraviesa a todos la temática que se propuso que es tomar el arte como explosión de emociones y todos de algún modo se han sentido atravesados por esta propuesta y han podido volcar sentimientos, situaciones de vida y formas de sublimar tristezas, dolores y de representar el esfuerzo de cada día por la vida. Esto nace hace tres años intentando sumarnos a las campañas mundiales de concientización donde se realizan diferentes actividades. La idea es llamar la atención de la sociedad y concientizar a la mujer de la importancia de los controles mamarios anuales. La clínica está abierta de 8 y media a 20 y 30 todos los días, perdón, desde las 8 a las 20 y 30 de lunes a viernes y los sábados por la mañana. La gente puede venir a recorrerla sin ningún problema durante todo el mes de octubre y muy probable durante el mes de noviembre también. El diagnóstico es fundamental para que es llegado el caso de la curación de la enfermedad entonces es muy importante el diagnóstico precoz eso es lo que se trata de evaluar en todo el mundo el diagnóstico precoz del cáncer de mama aparte del diagnóstico es la evaluación post quirúrgica post tratamiento, etc. El diagnóstico es la evaluación post quirúrgica Bueno, Yaron Goransky presidente de la sociedad israelita yo estoy preocupado ¿en qué puede terminar todo esto? Yo creo que estamos en un punto de inflexión en alguna medida la situación que está ahora puede llevar a una solución definitiva en el buen sentido de la palabra no de los nazis o sea, el hecho de que militarmente no recuerdo que Hamas o Jibolá hayan estado más débiles y supongo que Irán tampoco está en su plenitud por los dos ataques que ha hecho han sido, digamos tal vez en esa situación Medio Oriente de un giro y se acabe el tema del terrorismo a nivel político ahora el tema de odio y eso no sé de qué manera se puede resolver porque esto es complejo en esa parte ¿sabes qué pasa? que hay algo distinto en esto que es una guerra aparte del odio que puede haber es que hoy en día se toca un botón y volamos todos por el aire estamos hablando en Irán uno no sabe qué armas no sabemos qué armas tiene bueno, mi modesto entender yo creo que su situación es más débil de la que uno cree de hecho los atentados en Irán los ha hecho tanto Estados Unidos como Israel sin mayor dificultad no han encontrado a nadie no han fracasado o sea, la geopolítica digamos, no los está favoreciendo lo que a mí sí me preocupa más es que el rol va a jugar Rusia y China porque en el acuerdo de Oslo que se hizo la paz en el 93 creo ahí con los años por ahí lo que hablábamos recién ahí sí intervino Rusia no se olvida pero estaba Arafat Rabin Pérez había y estaba Rusia también esta vez yo no veo ni que Rusia ni que China y yo creo que hace falta porque son las tres potencias es la parte gris de la historia ahora por el otro lado es único sí hoy en los diferentes actos que hubo en todo el mundo recordando ya que pasó un año del 7 de octubre los principales líderes mundiales el de Francia el de Alemania el de Bélgica le dieron todo el apoyo a Israel dijeron que iban a estar con Israel pero pidieron a su vez el cese al fuego y de ahí lo que uno dice la preocupación de los líderes mundiales en donde que la guerra se termine yo no sé si se va a poder solucionar con paz ahora porque también hay que ver si hay líderes que puedan buscar esta paz dividamos en dos del lado de Israel soy judío defiendo a Israel a muerte es nuestro reaseguro me gustaría que nuestra dirigencia en Israel fuera tal vez diferente no lo puedo decir como como presidente de la ciudad israelita lo digo a nivel personal este por otro lado digamos el si no si Israel no logra que los terroristas o los movimientos terroristas palestinos se transformen en partidos políticos no hay solución no hay solución al día después vos ganás la guerra pero el tema político lo tenés que resolver de alguna forma y si Israel tiene una falla es que no ha podido ayudar a que se construya una oposición con la cual se pueda negociar y eso no sé en qué ayudan los líderes mundiales si hubiera de alguna forma este conflicto se desata cuando el acuerdo de Abraham donde se iba a arreglar con Arabia Saudita Estados Árabes Unidos etcétera cuando se está a punto de arreglar como juegan las otras naciones para que esto suceda pero acá también se habla que dentro de lo que esto va porque obviamente jamás ha tenido mucho dinero para poder hacer lo que ha hecho que no la tiene que unirán pero jamás también hablan de que mucha plata de la ONU o del mismo Qatar ha ido para la parte terrorista jamás en el 2006 Arik Sharon ya la gente no se acuerda fue un primer ministro militar y de derecha así como Nataniao les entregó gas entera y yo en el digamos es otra historia les entrega gas entera 2006 estamos a 2024 y gasa más hambre más pobreza más miseria o sea en todos esos años gasa no invirtió en su crecimiento y se les entregó sin ningún tipo de intervención o sea acá está ahí es cuando entra jamás y la gente de la organización de liberación de palestina pierde las elecciones en gasa y ya no puede no hay más elecciones claro ahora ¿cómo lo ves acá a la distancia? porque yo creo que por ejemplo el conflicto entre China y Taiwán está lejano el conflicto de Ucrania con Moscú está lejano pero acá se convive con distintos sectores ¿no? ¿cómo lo ves vos? desde la Argentina sí acá hemos tenido dos atentados gravísimos por parte de Jesucristo ¿o no? sí la comunidad judía acá son 200.000 personas más o menos no hay un censo preciso porque ser judío es difícil de definir sí o sea es un tema un poco gris un tema más de definición personal psicológica pero yo no a mí me preocupa más qué sé yo Irán que la este conflicto porque nos afecta tenemos un presidente que tiene una definición muy fuerte sobre el tema tenemos la triple frontera no puede hacer que a Milay le vaya bien porque si le va mal por ahí ligamos los judíos de gratis pero es cierto la triple frontera Argentina es un lugar así sí yo salgo muy tranquilo a la calle Argentina es un país muy generoso muy amplio yo no me preocupo mucho más cómo resolver no solo el tema palestino yo a Irán le tengo o sea sería muy importante resolver eso un país entero dedicado al terrorismo con la fuerza de Irán y el tema nuclear no existe la semana pasada hablábamos no es Venezuela del Líbano que el Líbano en su momento fue un lugar muy rico muchos sanjuaninos son descendientes de claro todo el medio sirio-libanés la mayoría son del Líbano y hoy está destruido y el terrorismo bueno ahí hubo todo no lo voy a hacer para el tiempo pero hubo toda una guerra y los que ayudaron a Israel fueron los maronitas los árabes cristianos maronitas son los que contenían el avance del Hezbollah del Litán y el Sur pero esa gente con el Hezbollah empezó a crecer pero todo apalancado por Irán o sea Irán es el tema no sé si les ayuda como presidente de la sociedad israelita ¿acá se han tomado precauciones o no? porque todos los lugares se están tomando algunas ¿no? yo soy de la teoría que no hay que preocuparse tanto es decir hay que ser si uno llama la fábula de Sopo si uno dice que va a ver va a ver y después cuando hay realmente hay que ser muy cuidadoso tenemos dos policías permanentes mucho contacto para que San Juan tenga un acto terrorista no creo que San Juan haya la policía se porta muy bien yo diría demasiado bien con nosotros no hay ningún reclamo ¿cuánta gente sigue prisionera en jamás? cuando me piden de números me da un poco de vergüenza porque hablar de números claro son 101 se habla de que hay 30 personas que ya no están con vida o sea que quedarían 70 personas 70 y pico personas y eso es uno de los motivos graves del acuerdo que no se juntan con Jama que Jama nunca pase un listado fidedigno de la gente que tiene y tal vez ni ellos mismos sepan porque tienen los prisioneros separados y otro lío del no se resuelve por el famoso Filadelfia y Nezarín pero eso si no hay tiempo no les explico además se habla de que muchos de los que estaban de rehenes de Jama ya no estarían dentro del grupo sino que le habría pasado a otro grupo por eso es tan complejo yo veo que en eso otra vez de mi de mi yo escucho radio de Israel todo el tiempo porque hablo el idioma he vivido allá unos cuantos años entonces estoy todo el día conectado hay tres radios que tengo lo que también causó mucha sorpresa que ese 7 de octubre el Mossad que debe ser el servicio de inteligencia tan importante a nivel mundial con tanta tecnología no se haya dado cuenta para muchos no es entendible nos golpeó fuertísimo y yo creo que recién ahora se está componiendo la relación Israel respeta mucho a su ejército ahora otra vez ha recuperado su confianza el ejército todavía es la unión nadie cuestiona al ejército y el ejército en Israel a diferencia es bastante progresista es el que pecha a veces por la paz que haya un acuerdo porque ellos dicen ganamos la guerra y aquí no se termina no queremos tener que volver el gobierno de Israel es el el que todavía no logra generar confianza hay unas manifestaciones y eso a mi digamos nos preocupa mucho que Israel políticamente no esté unido en relación a la parte de los partidos ahora lo que es el ejército nadie discute y por último dicen que hay una generación mientras más joven más solución extrema quiere mientras más grande de Israel quiere más paz ¿sabe lo que se viene con todo esto? yo he estado justo unos días antes que fuera el 7 de octubre y he estado hace poco ahora menos de un mes he notado un cambio grande en la gente joven o sea otra vez es lo que yo he visto o es lo que quiero ver a lo mejor pero noto que la gente joven con esta situación está harta ya de creer de que somos superhombres que no nos va a pasar nada y ya le perdió confianza que el sistema político les garantice seguridad entonces están pensando seriamente en que el tema hay que resolverlo muy bien muchas gracias Yaron vamos a ir a un corte cuando volvamos hay dos temas que se han planteado los sanjuaninos ¿somos caretas? pensamos una cosa como el doctor Merengue porque no sé si vos por tu edad lo tenés que haber conocido el doctor Merengue era un personaje de Divito en psicotipo donde él decía una cosa ¿cómo le va señor? y este el otro aparecía el otro yo del doctor Merengue ¿y ahí somos caretas los sanjuaninos? y el que no es careta paga un alto costo por no serlo este es un tema y el otro tema ¿cuál es? la diferencia de amor en la pareja diferencia de edad de edad la diferencia de edad en la pareja hay muchas parejas que tienen una diferencia de edad y a veces es perjudicial o a veces beneficioso lo vamos a analizar vamos a analizar y la otra que también diferencia de amor no estaría mal no estaría mal porque ¿quién sufre más? ¿el que más amo o el que más amado? vamos a un corte y ya volvemos Juanca vamos con algunos de estos temas que prometen mucho estamos con Carlos Fernández coach y psicólogo bueno pero San Juanino es careta ¿qué definiríamos por careta? a ver y que no actúa según su discurso bien la doble moral podemos decirlo de esa manera o la doble opinión o la doble opinión es decir digo una cosa y hago otra bueno las sociedades que son cerradas y San Juan es una sociedad bastante cerrada no es como Polita no está abierta a otras grandes ciudades o no está abierto al mar suelen ser sociedades que te dicen una cosa y hacen otra a veces al revés se muestra como muy evolucionado y termina siendo alguien bastante cerrado efectivamente esta es una sociedad aparentemente muy tradicional pero internamente bastante liberal es una sociedad muy abierta de mente pero no lo expresa así públicamente es decir la semana pasada tuvimos un tema bastante yo creo que llamativo que algunas personas incluso por privado me pusieron incluso que se conocía lugares donde había relaciones de pareja swinger y demás y es una algo que aparentemente nadie daría por hecho que en una provincia como esta existe ese tipo de relaciones pero existe lo mismo ocurre con muchísimas otras cosas es decir tapar el sol con un dedo es difícil pero también es cierto que es una sociedad que durante mucho tiempo ha tenido una gran influencia religiosa es una ciudad como digo cerrada rodeada de montañas con poca influencia exterior y eso provoca una sociedad muy muy tradicional aparentemente pero internamente le puedo decir que es una ciudad abierta con una mente amplia muchas personas viajan al exterior y eso también trae una influencia a esta zona no, hoy en día todo viene por internet también por eso o sea que yo diría que ha evolucionado está bien no usar careta significa pagar un alto costo o no altísimo acá quien por ejemplo quiere salir del armario lo tiene muy complicado porque cuando lo hace aparentemente todo está bien pero luego también paga un alto precio y como eso podríamos decir muchas cosas divorciarse separarse el romper patrones o por romper estructura eso se paga caro en una sociedad tan tradicional dentro de eso también está el que siempre cree que tiene que ir con la vida diciéndole todo a todo el mundo eso también es complicado y bueno es que no puedes vamos a ver tiene que sobrevivir claro cuando uno dice sí a todo y no pone ningún límite o no expresa su opinión no deja de ser una persona veleta ¿no es confiable? no es confiable es una persona que no tiene un criterio propio dice una cosa y por detrás está diciendo otra yo siempre digo que cuídate cuídate de las personas que cuando tú estás delante hablan mal de otras personas porque mañana cuando no estés tú hablará mal de ti entonces esas son las personas peligrosas que a veces juegan con esa doble moral que decimos donde siempre te van a decir o regalar el oído con lo que uno quiere escuchar pero por detrás te apuñalan entonces esas personas son muy peligrosas bueno también se da en padres el sentimiento de culpa a lo mejor donde se trata de ser muy liberal con algunos hijos y empiezan los problemas graves ¿no? yo creo que un padre es un padre un padre no es el amigo del hijo el padre tiene que hacer y sentir el rol de educar de formar de aconsejar y no estar en plan como dicen muchos cumpa no, no el padre tiene que saber realmente cómo dirigir al hijo cómo darle herramientas para que su futuro había un psicólogo que decía que el padre que es amigo del hijo lo deja huérfano lo deja huérfano en muchos aspectos de la vida emocional, sentimentalmente porque realmente un padre tiene que ejercer ese rol de principio a fin mientras que la vida lo pueda acompañar a su hijo bueno un tema de estos días fuerte es cuál es el rol del hombre en una sociedad feminista yo creo que el hombre y la mujer hemos perdido muchas veces desde el norte y a través de los medios de comunicación las políticas que se bajan en definitiva donde nos quieren hacer parecer que somos todos iguales y no somos iguales ni biológicamente somos iguales ni cada uno tiene un rol definido de manera igual esto es así los niños yo siempre digo que son de las madres esto es indiscutible en una separación por ejemplo lo vemos claramente por muy mala que pueda ser la mamá los niños se van con las madres y el padre tiene que tener el rol que siempre ha tenido desde mi punto de vista abierto acompañando a la familia estando presente si tiene que ser proveedor proveedor pero los roles hoy en día del hombre ojo que hoy en día la mamá proveedora muchísimas mamás y que se quedan solas y que tienen muy poco tiempo efectivamente muy poco tiempo disponible pero hay una realidad el rol del hombre hoy en día desde mi punto de vista se ha difuminado en muchos aspectos por eso la mujer ha crecido pero el hombre ¿dónde quedó? ha quedado muy por debajo de lo que realmente debería estar y esto no es decir ni machismo ni feminismo no es irnos a los polos pero el hombre tiene un rol que si no se lo sabemos dar dentro de la sociedad también mañana vamos a tener que empezar a hablar del machismo pero desde otro concepto como se está hablando del feminismo yo digo que los polos no son buenos los extremos había que subir a la mujer eso es una realidad hoy en día la mujer está empoderada la mujer hoy en día tiene un rol bastante importante en la sociedad y hay que aplaudirlo porque se lo ha ganado por méritos propios nunca tendría que haber pasado estas situaciones pero el hombre no puede quedar en un escalón muy por debajo de lo que realmente representa una sociedad como esta yo por ahí escucho amigos que dicen mira yo no sé si a una chica dejarla que pase primero porque a lo mejor se reacciona mal hay cosas que como que ha perdido confianza mucha gente en sí misma el hombre se ha difuminado como te decía y cuidado yo te lo digo en el consultorio muchas mujeres reclaman el hombre el hombre en todo el aspecto porque lo han visto en ocasiones en sus padres yo no te digo de abrirle la puerta en el auto no te digo de ponerle la silla a la hora de sentarse quizás a lo mejor eso para muchos suena añejo pero si el rol de la contención el rol varonil de estar en el lugar adecuado de salir al frente de una situación compleja o complicada la cortesía la amabilidad eso muchísimas mujeres te lo dicen lo extrañamos bueno vamos al otro tema Juanca la diferencia de edad ¿es buena o mala? en el amor en la pareja no en el amor en la pareja en la pareja se da hoy en día y está como asumido de que tanto hombres como mujeres pueden tener relaciones con hombres más jóvenes o mujeres más jóvenes hoy en día no está tan mal visto como antiguamente hoy en día son muchas las parejas que se proyectan no en el tiempo y en el espacio sino en el momento y eso es lo que hace que se vivan relaciones apasionadas relaciones intensas cuando hablamos de amor no cuando hablamos de intereses te doy un ejemplo presidente de Francia hay una diferencia notable efectivamente y él considera que no habría sido presidente de Francia ni lo que es si no hubiera sido esa mujer que le lleva podría ser su madre Macron en este caso lo definió claramente yo buscaba en ella una contención emocional buscaba una mujer con una experiencia y buscaba una mujer que me hiciera sentir que yo podía conseguir mis objetivos pero una cosa como lo ves hoy la diferencia que hay hoy pero cuando veía la diferencia cuando debe haber empezado ese romance es otra concepción no es la misma la diferencia de edad cuando tienen 20 y 50 que 40 y 70 lo que pasa es que habitualmente cuando hablamos de diferencia de edad siempre metemos el matiz económico o el interés y acá tenemos casos como este como el señor Macron donde hay un amor hay una admiración de por medio y hay una realidad que a ambos le hace estar bien apostar ella tenía una familia totalmente configurada y apostó al amor y él se la juzgó lo mismo ocurre por ejemplo con chicos o chicas que ven en el profesor una admiración y se enamoran siendo alumnas de él ¿me entiendes? entonces ese tipo de relaciones habitualmente suele tener un buen final siempre y cuando pueda haber un buen diálogo pueda haber una misma conexión educativa y formativa pueda haber un nivel social similar ¿pero cuánto influye el entorno? el entorno muchas veces perjudica puesto que no está aceptado en muchas ocasiones muchas veces viene el hijo o la hija y le dice pero papá es más chico que yo y eso no es tan fácil no es fácil de aceptar pero cuando tú ves feliz a tu hijo o a tu hija o cuando tú ves que la relación avanza uno también tiene que entender que la felicidad mía no debe ser la felicidad de mi hijo al principio no gusta porque uno siempre tiene el concepto equivocado de que por qué mi hija elige un hombre mayor o por qué mi hijo elige una mujer mayor y porque a lo mejor encuentran en esa persona una estabilidad que no encuentra fuera y cuidado las chicas jóvenes hoy en día te dicen muchas veces en el consultorio yo salgo con un señor de más edad porque me encuentro más contenida más escuchada no es solamente el tema económico que mueve mucho la relación el tema lo que plantea Juanca es que una cosa es cuando son los dos relativamente jóvenes y otra cosa es cuando uno llegó a la decrepitú con una persona joven al lado va a pasar tarde o temprano esa instancia lo que pasa que vuelvo a repetir las relaciones hoy en día la gente las vive de manera distinta como generacionalmente atrás las veíamos hoy la gente no se proyecta en una relación incluso siendo los dos de la misma edad a largo plazo quiero vivir el momento quiero ser feliz quiero agotar etapas tenemos un caso muy concreto en la historia el general San Martín que tenía una esposa que tenía 14 años 15 años hoy sería delito hoy sería delito hoy sería delito pero sí buscaba en ella quizá ese aliento de frescura de juventud la motivación tampoco vivieron mucho tiempo juntos fueron lastimos pero sí pero estas cosas se están dando cada vez más y va para los dos sexos para los dos o sea por indiferente los casos que se conocen uno ve que puede haber un interés económico más alto es decir una mujer de 30 a 35 años que se casó con el multimillonario y que justo quisieron tener un hijo entonces uno dice hay algún interés económico debe haber claro hay ese interés pero tú tienes por ejemplo una relación con una diferencia de edad grande entre Harrison Ford y Calista que es una mujer que casi 25 o 30 años es una relación que ha durado en el tiempo Warren Beatty y Annette Bening igual era un galán de toda la vida de Hollywood y ella igual una gran actriz existe pero el tema económico no siempre mueve vuelvo a repetir la admiración enamora muchas veces a la gente joven sobre la gente de más edad hombres y mujeres para la próxima semana dejamos planteado el tema de quién pone más en el amor y cuando es desparejo la cosa se puede sostener una relación cuando uno pone mucho y el otro nada después lo hablamos lo dejamos para la próxima semana lo dejamos ahí y cómo se sostiene cómo se sostiene muy bien algo y si que llaman y llaman s y entre y llaman llaman llaman